Me levanto por la mañana, prendo un feeling y me arrebato Me levanto por la mañana, me acercalo pa' mi trabajo En la calle que están los chavos, los paquetes dentro del carro No veo gata ni policía, hoy la esquina está vacía Prendo un feeling y me arrebato, en mi bolsillo llevo dos sacos Los federales me andan buscando, saturación me estaba velando Voy a la disco y doy un palo, ocho mujeres me están tirando Yo me la llevo pa' comerle un canto, y con mi doña me la guillo es santo Yo no sé lo que está pasando, vuelvo a casa y me quedo pensando Cuánta gente me está esperando, y con mi estilo me estoy rankeando Rubén San, el que está cantando, digital te la está trepando Breno Fili, dentro del carro, Breno Fili, me están tirando Breno Fili, ¿qué tal los chavos? Breno Fili, dentro del carro, Breno Fili, me están tirando Breno Fili, ¿qué tal los chavos? Breno Fili y me arrebato, en mi bolsillo llevo dos sacos Voy a la disco y doy un palo, en mi bolsillo llevo dos sacos Yo me la llevo pa' comerle un canto Digi, digital es que, el placa, Rubén San, el que está cantando